Solo chismes te cuenta, confirmado, las primeras fotos de Tine y de Paul como pareja. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto, Tine, esto es el y Rodrigo de Paul están de pareja oficialmente. Y es que a través de redes sociales ya están circulando las primeras fotos de ellos como pareja, reveladas este lunes por la noche en Lama América. Ya que después de varios meses de rumores que señalaban a famoso de Paul con la cantante de maldita foto de novios, las primeras fotos como pareja juntos en Ibiza, España, finalmente se han confirmado. Para dar contexto a estas imágenes, hay que seguir la cronología acerca de este romance, a partir de haber hablado en torno a ambas protagonistas. Según se puede recapar, el romance nacería después de la crisis definitiva entre de Paul y Camilla Holmes, su expareja y madre de sus hijos. Y la razón real por que se separaron no es ningún tercero como algunos especulaban que era Tine Stoessel, simplemente Rodrigo se había desenamorado de Camilla. De esta manera, posteriormente, en el mes de octubre del año pasado, Tine y Rodrigo se darían follow a través de Instagram de manera mutua. De esta manera se conocerían, empezando todo por ahí, ya que tenían bastantes amigos en común, que mantuvieron un intercambio bastante polite, ya que según palabras de gente cercana a Tine, así tal como la ven, realmente es bastante miedosa. Sin embargo, todo cambiaría cuando de Paul tuvo que viajar a Argentina para jugar, y cuando él viaja se va por separado. Hubo un asado entre amigos en común, y se conocerían por primera vez cara a cara a Tine y de Paul. De esta manera la cosa fluyó bastante bien, se la pasaron genial, y de esta manera intercambiaron números de teléfono, para posteriormente hablar más claramente. Sin embargo, de Paul la visitaría en su casa para ver cómo estaba. Se vieron dos veces en aquel momento, para posteriormente de Paul volver a España para jugar con su equipo. De esta manera pasamos al mes de diciembre, donde ambas partes se habían acordado verse. Justo antes de las famosas fiestas decembrinas, Tine iba a ir a ver a Madrid donde estaba él. Sin embargo, agarró el COVID y ya no fue. Cuando se curó del COVID, la cantante quería volver a verlo. Sin embargo, debido a su verdadera agenda, esto ya no era posible. Sin embargo, el vínculo se retomó en febrero de este año, exactamente dos meses después. Y aunque según se reporta a través del medio LAN, de Rodrigo insistía una y otra vez. Sin embargo, ella estaba bastante ausente, y no sabía realmente qué era lo que quería, ya que tenía bastantes dudas, tenía miedo. Tenía bastantes dudas sobre todo porque él ya tenía hijos. Y sobre todo porque sería la primera vez que saldría con un futbolista. Ya que Siben en el pasado ha tenido exparejas entre modelos, cantantes. No era lo mismo para Tine, esto es él, según se explicaría La Torre en el programa. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te parece que finalmente Tine y The Pau ya son pareja de manera oficial? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Y si quieres saber más acerca de ellos, suscríbete a este canal, para que casi no te pierdas nada de nada. Y activa la campanita de notificaciones, para que sepas exactamente cuando suba un nuevo video. Mi nombre es Carto, y has visto Solo Chismes. Nos vemos hasta el próximo chisme. Hasta luego.